¿Desde cuándo eres fanático del jazz? ¿Bromeas? Yo escuchaba jazz desde que mi madre me arrullaba cuando era un bebé. Debiste ser un bebé culto. Cuando uno está en el espacio, las oportunidades de hacer dinero pueden ser pocas. A veces se gana, a veces se pierde. Es la manera en que todo se mueve. Es el destino de la suerte. Podemos arreglar el asunto de manera satisfactoria. Si no les importa perder un par de dientes. ¡Vamos a caerla! Ay, Jet. ¿Sabes qué son las tres cosas que más odio? No, los niños, los perros y las mujeres avalas. ¿Cómo puedes estar tranquilo? Las tres cosas se subieron a nuestra nave. Todos se irán al demonio. ¿Por qué nunca te inmultas ante nada? Es por este ojo que sé lo que estás pensando y sé que no me dispararás. Es una bendición. Y es una maldición. ¡Ay, maya! Gracias por ver el video.